Hola a todos bellos y bellas, bienvenidos un vídeo más al canal El día de hoy os traigo un producto exterminado, así que si queréis ver que cosas voy a tirar, quedaros Como siempre yo acumulo, prefiero hacer un vídeo grande que tres pequeños Y tengo aquí ya una bolsa de Laura Mas, bastante hermosa Así que vamos a empezar Lo primero que os voy a enseñar son algodones, tengo de distintos sitios Por ejemplo, este es de Primor, valen un euro Vienen 65 discos y son los que más me gusta su tacto Pero por ejemplo, en este vienen 150 Este es de Mercadona y tengo dos terminados Este es de Primark y vale 0.75 y vienen 120 discos Y luego esto que es del chino directamente Pero esto no eran discos, eran de así De curar heridas, vaya, pero me quedé sin discos Y tenía que desmaquillarme con algo Así que acabé este y bueno En calidad-precio los que más me gustan son los de Primark Porque esto vale un euro y vienen 65 Y aquí vienen 120, que viene casi el doble Y cuesta menos, así que los que más me gustan Calidad-precio son los de Primark Ahora paso a cosas de desmaquillarme Lo primero que os enseño es que he vuelto a repetir Siempre repito, no lo cambio por nada El agua micelar de Garnier Con esta tuve una movida y es que Eploto, eploto Se me cayó al suelo Muchas veces se me ha quedado al suelo y no ha pasado nada Pero esta vez se cayó al suelo y el tapón Bolo Y entonces se me quedó por la mitad Y la he acabado antes Pero ya tenía más botes Acabados, pero bueno, os enseño este Para que veáis que no Que no tiene tapón, que bolo Y luego para los ojos tengo dos Que son igual de Garnier El desmaquillante de ojos 2 en 1 Bifásico Y el azulito de Fiaja El que más me gusta de estos dos Es este Actualmente estoy utilizando El de Primark Os dejo el vídeo en la cajita de información Que tengo un vídeo probándolo Y bueno Por ahora es el que estoy usando Cuando se me acabe A lo mejor pruebo otro A lo mejor no Dejadme en comentarios Si conocéis algún bifásico así Barato O sea, hola El de Sephora No me lo recomendéis Porque no me lo puedo permitir Así que si conocéis Un desmaquillante de ojos bifásico Barato Que queráis que debo probar Dejadme en los comentarios Y una acetona También he gastado más Porque me cambio el color de uñas Todas las semanas Y en concreto os voy a enseñar Este de De Deli Plus Es el que más me gusta Y lo compro con acetona Porque me gusta la potencia Pero los he probado De día De estos sitios Y al final Que más me gusta El de Deli Plus Y se me ha olvidado enseñaros Porque estaba en el fondo De la bolsa Que también terminé este De esto Me compré un pack de dos Para probarlo Y no me gusta nada Nada Vamos Tuvo Face Makeup Remover De aceite oleva No me gusta nada Nada, 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 nada Cero por ciento recomendado En mi caso Si te debes a comprar Un desmaquillante de ojos de ciaja Cómprate el azul No te compres este Porque no No es tan eficaz como este Ahora paso a hidratación corporal He terminado dos cremas Esta crema Esta crema la tengo Desde hace años Es de la Petite Marseillesse En concreto Es la de Carité, aloe Y cera de abeja En su momento Cuando la compró mi madre Me encantó Pero Se rompió el difusor Este A los cuatro días Entonces Es muy incómodo Tener un bote Tan grande Del que tienes que sacar la crema Desenroscando Echándote Así que La he terminado Cogiendo Tierrea Pero Bueno La he terminado Y bien Lo que pasa que Mi crema Hidratante favorita corporal Es la de Duff Si La de Duff Esta es de Carité y vainilla Huele Que te comen entera Y es mi favorita Ya tengo Una en uso Y otra guardada Y es De verdad Es la que mejor me va Desde hace bastantes años O sea Hace bastantes años Empecé a usarla Pero Como me gusta Probar todo Me fui comprando otras Y al final He tenido que volver A comprarme esta De crema de la cara Os enseño solo uno Aunque he podido gastar Tres o cuatro Es mi crema Favorita La de 100 de Q10 De Lidl La de día La de noche no la uso Siempre uso esta Y me encanta La cambio por la del mundo Ya tengo un vídeo Hablando de las cremas De Lidl Pero De verdad Probarla Que va muy bien Ahora la vio Os enseño Que terminé Mi bálsamo Reparador Este es el que yo uso Ni Carmex Ni nada Este Este es el mejor Ahora le han cambiado El formato Y las letras vienen en azul Pero es El bálsamo reparador De la marca Farline O Farline De farmacia Y nada No queda Nada de nada En las uñas Os enseño Que tiro sin acabar El top coat Esas De gel Y básicamente Lo tiro Porque se ha Puesto malo O sea Es que no sé si se puede ver Voy a ver ahí Se me ha hecho Pelotilla O sea Se me ha endurecido abajo Y claro Echarte esto en la uña Hello Nada Así que nada Lo tiro Pero si que funciona bien Yo no sé por qué Me ha pasado esto A lo mejor es por Por la duración 24 meses No No Pues no sé por qué No sé por qué Le ha pasado Pero se me ha quedado ahí El pegote Y claro Cuando te lo echas en la uña Queda fatal Así que Lo tiro Ahora os enseño cosas Del pelo Lo primero que os enseño Igual Esto es de mi hermana Siempre os lo enseño Es una mascarilla O un acondicionador De Argan De Primar Vale 1,50 Es bastante O sea Es caro para lo que entra Entra 75 mililitros Y vale casi un euro Pero funciona muy bien A lo mejor Para llevaros de viaje Si os sale rentable Sobre todo si vais a la playa Que se os seca mucho el pelo Nosotros ya directamente Estamos probando Otra línea de productos De pelo de Primar En concreto ella Yo no Así que Ya os contaré En próximos productos terminados Y cosas así Si las otras líneas De Primar De productos capilares Funcionan bien Pero esto desde luego 100% recomendado Y ahora os enseño Algo que muchas me habéis preguntado Sobre todo Cuando me lo compré Y es que he terminado El shampoo de Ossie El Miracle Light Que es especial Para raíces grasas Y puntas secas Os voy a decir una cosa 100% recomendable En cuanto a su funcionamiento Si es verdad Que yo tengo Las raíces grasas Y las puntas secas Y me ha ido muy bien El problema para mí Es que yo tengo dermatitis En la cabeza Y esto no Me regula El picor O sea Tú te echas esto Te estás secando el pelo Y te está picando el eczema O sea No 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 me regula el picor Y me da pena Porque huele muy bien Me deja el pelo muy bien Pero no No me regula el picor Como el HS Mentol Que yo imagino Que lo que me hace regular El picor En verdad Es el mentol No el HS Pero Tengo que decirle Que no No volveré a comprar Este shampoo Porque De verdad Prefiero tener que Lavarme el pelo Todos los días Que Ir con esos picores De cabeza Que es que Ay No me quiero recordar Así que Ya os digo Si no tenéis dermatitis No tenéis picores Ni nada de eso Os lo recomiendo 100% Funciona Que te cagas Y la línea de hidratación Que lleva No me acuerdo que lleva Os lo dejaré aquí escrito Lo que lleva Lo usa mi hermana Y huele Funcionan De verdad funcionan Pero es eso A mi Lo de los picores No No me lo ha regulado Así que Nada Y ahora paso A la sección Random De enseñaros cosas Así que he terminado Os enseño que he terminado Un paquete de tapones De dormir Tapón desechable Son del chino Valen 60 céntimos Se supone que son Para la obra Yo creo No sé Tampoco sé Cuántos usos Se le puede dar Porque no viene Yo Los tiro Cuando Sucede esto Se puede ver Si si Pues yo cuando Sucede esto Los tiro ¿Por qué? Porque vivo con miedo A levantarme un día Y tener esto Dentro de la oreja Y esto fuera Así que nada Como valen 60 céntimos Si vienen 5 pares Los tiro Que no pasa nada Así que eso Los tiro También os enseño Que probé Esta mascarilla ¿Vale? De Primark De 1 euro De Cucumber Os la enseñé En el último juego De Primark Asesina Asesina O sea Es de peel off Te lo echas Se seca Y tú vas a tirar De un sitio Que no tengas pelos Jamás te lo echas A las cejas Jamás te lo echas Cerca del bigote Jamás O sea Jamás Pero es que Me la eché Normal ¿Sabes? Respetando la ceja Bigote En este caso Por suerte no tenía Pero es que me tiraba De los De todo O sea Me hacía daño Me costó Como 15 minutos Y mucho sudor Quitarme la mascarilla Fui a mi hermana Y la dije Esto duele Que te cagas O sea Yo entiendo Que sea peel off Pero una cosa Es que sea peel off Y otra cosa Es que te lleves mi piel A la vez que Que tiro Así que No voy a repetir Jamás Jamás Voy a repetir con esto Ahora os enseño Que he agotado Esta muestra De la crema Fisio Relax Forte Más fuerte que el dolor Es para dolores musculares Se me acabó el bote Y tuve que tirarme la muestra Que me trajo mi madre Para los viajes Y a mi si me funciona Cuando me duele la espalda Me tumbo Mi madre me hace así Y me acuesto Y está super bien Porque Cuando te la echas Desprende calor después O sea Es de menta Pero también desprende calor después Así que muy bien Y yo os la recomiendo A lo mejor en vuestra farmacia Tienen una muestra Igual que la de mi madre Así que a lo mejor Si vais Podéis pedirlo Pero vaya 100% Recomendado Por último paso Alimentos Si os he guardado Paquetes de alimentos 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 Os enseño Os enseño Este paquete de mentos Choco Que me regaló mi novio Están buenísimos 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 Saben a chocolate Pero no mucho Y me encantó la textura Del mento Porque nunca había comido mentos Así que 100% recomendado Probarlo Aunque sea para hacer la gracia Está bien bueno No creáis que porque sea de choco Sabe raro No, no Sabe a chocolate Y está buenísimo Y para acabar Dos paquetes de chicles Este del Mercadona Es el que uso a diario O sea Todos los días Como un chicle Mientras conduzco Ya lo sabréis Si habéis visto mi vídeo De el miedo a conducir Siempre como chicles Así que siempre tengo Un paquete de chicles En el bolso Y os quiero enseñar también Estos Este paquete de chicles De los Five Black Edition No sé si aquí están Porque esto Los he cogido de casa de mi novio Que los ha llevado su hermano de Alemania Pero están Ay Dios mío Todavía huelen y todo Buenísimo Son como de frutas Huelen genial Y me han encantado Así que si los veis Probadlos Y nada más Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Y si es así Dejarme una manita arriba Dejarme todo lo que queráis En los comentarios Y nada más Nosotros nos vemos aquí En este canal En el próximo vídeo Chao